a ver se compruebe ahora buenas bienvenidos al canal sister twin soy m y ahí está él y vamos a jugar a yuppisaiko otra vez que que rapidez que es que que agobio de repente no venga bienvenido estrés no sé tampoco tenemos en teoría mucho tiempo sea como una hora o por ahí como estas 8 a prox no todo esto sí así que esperate comprobó que se escucha bien yo entiendo que sí que se escucha bien a pedir de mil house hola vale pues si vamos a ellas a ver o bueno de que es tu camiseta de evangelio a vale se eleva 02 aquí está su cabecita que no lo veía muy bien y por un momento he pensado es de yaki chan por los colores no sé por los colores sí por los colores de la serie yaki chan que era amarillo y rojo eran esos colores creo que sí dónde irán dónde va a la sexta planta no 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 todavía no ha ido a ningún sitio 2345 es la sexta planta pero no se escucha pero que todavía no ha ido a ningún sitio que se escucha bien desde el móvil o sea que guay perfecto cuarta 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 y vamos ahí íbamos a la segunda y a la cuarta no sí que yo sepa así o segunda creo que es tercera a ver la señorita de recursos humanos que quiere creo que nada vale solo para saber que está dando vueltas ahí ten cuidado con el señor que vomita sangre por si acaso okey tienes la interna no hay un rastro a ver hola sir buen cheslao que tal hey como haces el juego yuppie saiko es su primer día de trabajo muy duro la verdad el mundo laboral muy largo y muy horrible y en su primer día de trabajo le pusieron un contrato para matar a una bruja que es que y bueno y es una oficina muy loca ya sus casos de color verde habrá muerto intoxicado por el veneno vale yo tengo el contrato ajá de hecho no lo veo pero tengo un gato aquí lo que pasa es que no se ve justo es Moriarty está encima de la mesa y yo tengo el contrato donde está el contrato una vez lo has usado ya está aquí aquí está mi contrato para respirar pero no se usa ya parece que no te cae bien Lau ¿por qué? ¿a quién a mí o a Wenceslao? está claro que el equipo de trabajo de limpieza no hace bien su trabajo lo cual no es una sorpresa cuando todos ellos son vagabundos apestosos de la clase R que despectivo ajá pronto te vas a encontrar con una ¿cómo lo llamo? el pavo de viaje hacia el dorado una matrix si no me digas que eres Carlos wow no la habría dominado nunca por tú ni ya no sé que eres Carlos, Carlos me lo he dado al botón y ahora ese tío black flower муж me lo he dicho como te da la gana adiós, 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 adiós o hablo con él venga me voy a acercar a hablar con él no 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 vamos a comernos el sándwich de queso el caso que está ahí por debajo pero sí pero primero quiero ver por qué parece que no tiene un buen día el hombre no ninguno tiene aquí nadie tiene un buen día en el ángel de ese le podrás empujar no no te tienes que meter por debajo de la mesa No, tengo que empujarlo para allá. Sí, sí, digo, es que detrás de ese señor no puedes. Espérate un momento, voy a dejar preparado el lápiz. Solo tengo dos lápices, tenía que haber comprado lápices. Pues siempre puedes ir a tu planta. Ahí está. Siempre puedes ir a tu planta a comprarlo. Y coge agua. Sí, sí, sí. Un tóner, perfecto. Viene perfecto. Aquí nadie tiene un buen día. Ni siquiera el protagonista yo creo que es el que tiene peor día. Brian, bueno. El señor que estaba atado en la silla en Recursos Humanos. No, en la biblioteca. No, eran Recursos Humanos, ¿no? En Recursos Humanos, sí. Tampoco parecía que tenía un buen día, la verdad. No es por... A ver. Tienes que salir... Ahí. Y a izquierda. Que esa gente... ¿Me va a dar? Sí, te va a vomitar. Sí, es que puedo... Para empezar, no sé si puedo pasarle. Ah, vale. Te puedes empujar y mientras no te pongas delante, no te vomita. Vale, vale, vale. La cosa es que aquí hay varias personas... Personitas. Y tienes que empujarles para que no te... No tengo lápices ya. Por favor, dime que aquí hay un lápiz. Joder. Bueno, hay casi para hacer un sándwich. Ya. A ver. A usted vamos a... Por ahí en medio. Puedes pasar por ahí. Ahí. Un sobre de café, perfecto. A ese señor le empujas. Claro. Le voy a empujar para allá. Pobre gente, ¿eh? Vale. Sabemos quién eres y con quién te juntas. ¡Me ha vomitado! Claro que sabemos quién eres y con quién se junta. ¿Y ahora dónde ha ido esto? Me ha asustado cuando me ha vomitado, de verdad. No quería que me vomitase. Venga. A ver, el pasillito de los vomitones. Y esto se ha movido ahí para que puedo pasar por debajo. En teoría... A ver. No, espérate. No, ahora puedo pasar por aquí. Hay algo que me falla en este puzzle. Pero ¿dónde quieres ir? He bajado, ¿vale? Y aquí abajo... Sí. Joder. Espérate. Pero ya has cogido lo que hay allí. ¿Por qué quieres ir allí? Sí. No. Pero... Es que no te estás enterando. No, si no me lo explicas, no. Aquí hay un botón. Yo le doy al botón. Y se ha movido. ¿Qué se ha movido? Antes he visto lo que se ha movido. Juraría que... Una mesa. Da igual. Tú déjalo así. Que se supone que es como está bien la mesa. No, así no. Sí, porque eso le he dado para quitarlo. Y ya le he dado para ponerlo. Otra vez. Vale. Y sigue la línea azul. Entonces no. Entonces seguramente tenga que mover la mesa. Pues... Tú sigue las líneas azules. A ver, no puede ser. Eso es lo que te llegan a dos botones. A ver, no puede ser. Porque yo ahora mismo le doy al botón y eso... Yo estoy desbordado. Solo he visto un cacho. Porque estaba en el médico. Pues se me ha ido... Es fatal, eh. Fatal. Sí, ¿por qué? Porque claramente no sé bordar. Bueno, pero que no sepas bordar no significa que no tengas que dejar... O sea, que tengas que dejar de hacerlo. Precisamente el hacer... El seguir practicando. En teoría, eventualmente, te hará mejor. Corre, corre. Empuja uno, empuja uno. Empújalo. Ahí, ahí. Que no vale para nada. Que sí, que lo empujes. Y así tiene que... Claro, tienes que esperar a que vaya descompensado. Vale, vale, vale. No sé lo que hay a la derecha, ¿sabes? Estoy a lo loco. Como siempre. Yo mañana, en teoría, me toca hacer un directo aquí sola. Porque... Lau tiene cosas que hacer, sorprendentemente. A ver, allí no hay nada. Y no sé si hacer un pastel. Pero claro, tengo una mezcla que ya está hecha. O sea, es simplemente meterlo en el molde, molde, en el molde, en el molde. Y luego, ¿qué? 20 minutos de... No sé. Es que decir las mismas. Ya, claro, pero... Es que luego, ¿qué serían? Como 28 minutos. Videoclub misterioso. Lo he leído a él. La cinta. El casado rostro humano. Ok. Sí. Un pastel, pero... Es que... Yo qué sé. Sí, sí. Si puedo cocinarlo yo. Pero tengo dos cajas que compré de un este prehecho. A ver. La movida es que también tengo una harina. Que está a punto de caducar. Que con eso tengo que hacer algo por cojones. Sea galletas, lo que sea. Algo. Entonces, ahora que tengo huevos y mantequilla. Pues supongo que no estaría mal hacerlo. Pero igual, también... Estamos en las mismas. Que mientras se está horneando. ¿Qué hace la gente? Street of Rogue con lo de Twitch activado. Sí, estaría bien. O sea, es que a mí el Street of Rogue me gusta mucho. Yo sé que os saturé el Street of Rogue. No en Twitch, sino en presencial. Mira, señor, que se mosquea. Ya, sí, sabía que se iba a mosquear. Pero es que... No puedo empujar a este tío más... Vale. Vale. Ah, entonces ahora, ¿dónde? La gente que va... No, el Barheim no me lo voy a comprar. Por este lado. Haz tú un stream de Barheim. Ahora, estos son los que... A ver. Ahora ese que tal... Lo que pasa es que ahora es tan descompensado raro. No, es que si lo he hecho para adelante, es así como lo hace. Y... Pero bueno, ya está, ya está. Ya es pasar esa parte. Hago eso y mi portátil explota. Ojalá. Ojalá. Comprate un ordenador de verdad. O en este eslab. Pero no. Esto es en un futuro, supongo. Mira, en mi barrio hay una tienda donde te los venden como de segunda mano. Que si te compras solo las piezas y tal, por 50 pavos tienes todo en la estructura. Y a lo mejor puedes aprovechar también algunas piezas. Pero si no, ¿qué pieza va a aprovechar? Ah, dices el comprar uno de segunda mano. Algunas piezas, claro. Y comprar algunas piezas para hacerse... Se va a venir de Valencia para acá. Para comprar en esa tienda en concreto. Yo solo digo que existe. Es que tú también. Es que es una tienda de barrio. Entonces tampoco no te puedo decir... Me interesa. Sí, sí. Pues nada. Pues a ver si dentro de... ¿No? Cuando vengas a Madrid... Sigue abierta. Hijo de puta. Cabrón. Puto Hugo. Aquí está la Matrix. Yo te sugiero tirar palitos luminosos. ¿Por qué? Escúchame. Tirar palitos luminosos y meterte debajo de las mesas. Pero tú sigue para allá. Y ahora verás por qué. Tiene la cabeza destrozada. Ay, acuérdate que con la tinta te deja en paz. Conseguí un tóner. Tira... A ver. Que quiero ver qué hay por aquí. Sí, sí. Tú mira todo, sí. Tres barritas luminosas. Aquí puedes comprar café. 200 créditos. O si acaso. Vale. Aquí están los cables. Sí. Si la cosa es... Que ves que hay como unos botones azules. Sí, que no hay botones. Necesitas un botón. Que tienes que poner en los botones y probar. Va a vomitar desde ahí. Sí. Ten cuidado con esas cosas. Eso es la matriz. Sí, eso es la matriz. Pero todavía no sabes prisa. Tienes que... Te vas a... Es que en fin. A ver. A mí me costó un poco. Pero todo es ir probando y escondiéndote debajo de las mesas. Es una especie de impresora gigante. Ahora tienes que mirar porque hay uno que tiene un botón. O sea, el botón principal. Pilla. Acércate para allá. Para arriba. Sí, sí. Para arriba. Para la izquierda. Ahí no. Para abajo. El este del medio. El locker de arriba. Ese. ¿No lo puedes empujar? No. No. Es que sé que estaba... Pues entonces estaría debajo de la matrix. Tienes que acercarte y darle a la... No va a hacer nada. No. Pues entonces mira los cables. Anda, vete siguiendo los cables. Tiene que haber un... ¿Estaba siguiendo? No, no está siguiendo los cables. Tiene que haber un botón. Estoy cogiendo también cosas. Joder, mato. Es que... Como en el colegio. Como que como en el colegio. ¿Tú tienes un pulsador? No, no. Qué va. Tengo la caja para esconderme. Pero has bajado. Espera, vuelve a darle al inventario. Nada. Y nada. Vale. No sé. Entiendo que sea un este azul. Sí, pero si no. Si en vez de ir al mismo sitio todo el rato. Sigue los cables. Ya estoy siguiendo todos los cables. ¿Sabes? Como en el colegio de lai. No entiendo. Es que no sé qué querías decir. Cuidado con la gente que vomita de ahí abajo. Pues no, no tengo pulsador. Necesito un pulsador. He cogido. Una barra luminosa del suelo. Pues vuelvo a dejarla aquí. Ok. Que no, no. A lo mejor me falta algo antes de llegar, de haber llegado aquí. Sube y esconde en el armario, a ver. O a ver. Por ahí, ahí a la derecha. Has recogido todo lo que había por ahí. Sí. No. Está aquí Kate. Claro, no está abierto. Porque en los armarios no suele haber cosas. Ya, pero... Kate. ¿Te encuentras bien? ¿Tienes mala cara? Cof, cof, cof. El veneno. Vete a la mierda. Wenceslao. No eres un señor religioso que está... ¿Has oído hablar de nuestro señor Barheim? Madre mía. ¿Qué hago yo ahora? No tengo más papeles de esos antigas. Ya. No. No corras. No corras. ¿Cómo? Sí, es verdad. Lo dijo. No hay que correr. Hay que andar. Hay que andar porque... Porque está ciega. Eso es. Dot, dot, dot. Aguanta aquí dentro, Kate. Buscaré una salida. Métete bajo la mesa. Ya la verás. Da gripilla. La Matrix. A mí por lo menos... No sé. Me da grip. ¿Puedo correr a otra mesa ahora mismo, no? No parece que no suena... No parece que está aquí cerca. Es que no suena más alto porque esté más cerca. Tú la escuchas andar. Ah, mira, ahí está. ¿Qué cojones? Y va dando vueltas. Y si te pilla, te saca como un pincho. Entonces le tienes que echar un tóner. Entonces tú, debajo de la Matrix, debería haber un botón. ¿De dónde se ha ido? Exacto. Entonces tienes que coger ese botón y ponerlo en algún sitio. Vengo ahora, mientras. Vale. Creo que sí que he oído hablar de ese juego. A ver, que quiero saber si... Se va para arriba o para dónde va. Mírala, cómo me busca. Con sus manitas. Vale. Lo tenemos. Ahora, a ver si se va. Que me da a mí que no se va a ir. Que va a estar siempre relativamente cerca. Mierda. Mierda. No tenía pul. Vale. No ha pasado nada. O sea que no sirve de nada ese botón. Ahora la voy a probar con esta de aquí abajo. Pero de qué va el juego. No, cómo corre. Me agobio. No esperaba yo que corriese tanto. Venga, hombre. Vete lejos. Mírala cómo intenta... A poco tengo tantos toners. Me cago en la leche. ya mira está rolinete si he pensado en jugar al monster hunter a lo mejor mañana y tienes que probar el botón y lo suyo es que vayas echando de estas luminosas para ver exactamente por qué es que si no no se ve un pimiento sin no entiendo no pues no debería vale digo no debería haber podido quedar sin pila porque compré barritas luminosas mierda que estaban aquí los vomitadores y por eso te digo barritas luminosas no pasa nada si lo que necesito saber es tampoco pues mierda pero si le da a usar hay que se vaya tienes para curarte que estáis construyendo una aldea ok y yo una ciudad que tiene skylines perpetua he preguntado que de qué iba el juego pero no me ha dicho nada que es un vicio y que están haciendo una aldea y con eso ya tú tienes que hacer la idea de que es un gran juego que a lo mejor es un excel sabes en el que están poniendo cosas de la aldea pero el juego va de que tú yo eres una persona perdón que ha fallecido en los dioses nórdicos odin te rescatan los dioses nórdicos en concreto odin te rescatan será te rescata y te ponen te ponen a poner será a poner entiendo a prueba no se están niñi niñi dale a poner con lo mal que leo yo te preocupes y esto me ayuda a mí a poner a prueba para ganarse el paso al valhalla te tiene que montar te tienes que montar todo para acabar con los enemigos de odin y no morir en intento es un survival gradual más es un survival en el que pero tienes una aldea como fija eso es un poco raro o sea no sé a mí me lo parece no sé yo creo que ya probó otros botones pues sí así que los has probado la aldea la construyes tú sí pero pero entonces es un sitio fijo donde va siempre en que necesitas descansar o movidas así no no es como estar porque por ejemplo en el que siempre lo compro con el downstart en el downstart tú también te construyes tu aldea entre comillas o sea que decir si también entonces tú tú tienes campaña o tu casa tu valla tu huerto en verdad lo que tengo que hacer es seguir probando otros botones para que siga echándose para adelante entiendo tienes que todos los puñetros botones pero de un poco igual no puedes hacerlo en cualquier sitio claro y en el downstart también puedes hacerlo donde te da la gana incluso en rollo cerca de un lago para no tener ese hueco pero luego los lobos nadar alrededor no es una buena idea bueno no es una buena idea no tener valla hay la manita la manita si nos explicó dos y como se había formado no como creía él que se había formado que no corras que no entiendes de no correr no es necesario estar establecido en un punto solo sino en el downstart en el downstart tampoco puedes hacer tiendas de campaña y zonas de para vivir donde te dé la gana incluso en el en el bosque ese que está como subterráneo que es rarísimo y está muy oscuro y no es un buen sitio para ir yo te digo que yo por ahora ay perdón no me lo voy a comprar quizás más adelante pero por ahora está la manita que de verdad que estrés de de oficina te puedes meter al armario no porque está que ir no porque no puede te quita ese punto sitio y tú la o te vas a comprar valheim no pasa me gustaría comprarme el monster hunter cuando estuviese más barato tengo buenos recuerdos de la psp venga hombre vete de aquí yo no no había jugado nunca y llevo no sé cuatro misiones cinco no tengo muy claro vale este es el que has usado que sueño tengo por dios y por ahora que tiene que haber corrido ala pero ala porque porque ha cogido o ala porque no se va a comprar el barge cuidado que te está echando el ácido ese pero no ves es que da igual pero si no voy corriendo me ve igual el de pc nos falta un cazador que somos solo aracos eme y yo si el de pc claro sí porque hay uno para switch o qué es que puede ser que haya uno para su y no me extrañaría nada no hay uno que era como a mostrar hunter pero rollo pokemon o algo así o me estoy inventando que jugaba cali o sea de móvil o de su y no era de móvil un cacao con esas cosas de hombre que su y sí pero es es tal cual es mostrejante el clásico o el rollo en pokemon hay uno nuevo para switch mostrejante rice que tiene perros además de gatos esta es la única diferencia pues vaya soy más de gatos no supongo que ya el gusto personal de si eres más de gatos o de perros digo yo que sólo tengo el que icm es como un rpg monster hunter stories a vale que es como un pokemon pero ese que es para la ds para por donde para switch donde está la manita se ha ido para la derecha que deberías echar más estar luminosas para verlo y han sacado un story 2 y en ambos crías a monstruos y es un poco pokemon es hay uno que es para preparar es para switch también lo que no ha contestado para switch o no es para switch yo cuando tenga pc nuevo me lo pillaré pero ya no ya no sobraría gente carlos no es el problema pero que está bien creo que el 1 es para para ds y móvil y el 2 para ds switch y pc ah es para pc también tú estás ya que no sobras idiota que te digo es broma tú cómprate los juegos que tú quieras y puedas si fíjate tú no seré yo la que te diga que no te compres juegos siempre va a haber gente para jugar contigo por norma general si no hubiera tenido problemas ya con el boss tele y encima sea manjo este ni siquiera habla esto es una mierda este es como yo que sé una cosa un híbrido no fue un experimento ya de sintra corp no puede ser si he probado todos no a todos que vayas la matriz es el jefe es este box si este vos es una matrix y es una impresora básicamente con con cuatro manos que supone como quedan puto no cuatro manos a dos personas cuatro una mano a cada bueno no lo sé pero han puto manos y en esa queda así rara y era un experimento porque la teoría de dos y que lo vimos ayer top matrix para ser exactos exacto y la teoría de ellos y que la vimos ayer es que a lo que ya has usado este cable si es que ya hemos probado todos ha probado todos los de abajo a la izquierda y todos se ha seguido todos los cables azules a lo mejor me falta abajo a la izquierda pero no puedo ir yo aquí arriba arriba si he probado todos no no aquí pasando este cable para arriba mira si hay algún botón por si acaso aquí arriba si no mira tampoco es momento de mirar ahora mismo pero vamos dudo que haya nada no no hay botón vale como yo dos te voy al mejor médico es discutible pero la teoría del pavo de haití es que esta empresa no tiene a nadie al volante y por eso como que está funcionando pero pero sin nadie al volante que pues es un pez todo caos básicamente y es un edificio en el que la octava planta hay un cementerio todo maravilloso hay un cementerio como un parque pero luego encima en la novena planta hay más edificio es muy raro por otro lado es un edificio es muy guay a este no lo probado este es este tiene que ser vaya sabía yo que no había probado alguno porque es más que nada porque si no hubiese avanzado claro falta otro más no lo veis pero sigue habiendo un gato ahí es ese manchurrón negro es un moriart y dormir y el otro gato sigue en el mismo sitio a ver señor y tengo si es que no se vea vale yo no veo nada de las manicas estás andando no ahora sin correr claro que se nota pero si corre se corre o ella lo que sea ella corre que se las pela y con el lápiz apuñale con el lápiz al dedo no entre entre la uña y el dedo ahí porque este es el primero que hemos probado si le doy más decir que ya que ya has usado pero si ves ahí hay uno que sale para la derecha no sé si ves arriba no es que hay a no pero este este de a la derecha es el de aquí no es el de abajo que ya hemos probado y luego ahí hay un momento en el que los cables se enrollan venga vete y se va va a ir arriba entonces voy a volver a probar este de aquí pues te lo has lo he probado pero no he probado no ha funcionado no o sea que decir lo has probado pero no no ha hecho nada claro ahora funciona el de abajo a la izquierda ya hombre manita de los cojones pobre manica tampoco tiene que probar todos porque es lo que me dedico a dar vueltas y a probar botones hoy tampoco tenemos mucho tiempo son las siete y treinta y seis ya bueno no me hago 10 no 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 es por por agobiarte a ti no era mi intención sino de comunicar que bueno que tampoco este tampoco el stream será relativamente corto y este tampoco porque esto lo probado porque a las 8 me falta es que no había uno cerca del 2 por ahí es que sí y no sé por qué yo estoy obsesionada con que había algo que mover pero a lo mejor es mentira a mi cabeza la vez he probado ese probado este si es que han sido de lo que pasa que yo llevo tanto rato dando vueltas que ya no los cables mira ese mira este tío tiene mal en una estantería era un señor vez algo de eso me sonaba ahí estamos el capullazo del pavo que si hoy será un streaming corto porque luego grabamos verborrea para el jueves porque este jueves no no se puede y el tema va a ser cambiar de opinión un tema muy divertido muy reflexivo cambiar de opinión no está bien visto hoy en día no parece la gente la gente la gente se tiene que estar como ya lo escucharéis verborrea en ibox tenéis todo abajo a ver vamos a avisar a que a ver si si saca ahora que de aquí no sabría dónde llevarla que la necesitas como avanzar es un callejón sin salida también vale 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 venga manicas me gustaría que cuando muriese se quedase así en plan bicho con la madre sí he conseguido un sobra de café interesante aquí el veneno es mucho más denso juraría que está saliendo de esa cueva qué bien se ve que está todo lo mejor será que vuelvas a atrás que vuelva atrás y encuentre otra salida pues no va a ser que no vas a volver atrás no tenía a ver que no o si nunca se sabe o sea bueno a ver el hedor de aquí en aquí dentro es insoportable y esa cosa dónde me he metido por fin y yo me canta el píxel si sosate tenía razón esta empresa está podría por dentro la manita no se podría haber agarrado algo no igual que tú tampoco despierta habrá allá sí sí está no te parece misterioso el mar de igualdad que cojones me estás contando sin tra sí bueno por lo menos parece sin la espalda así no te da la vuelta y es un esqueleto te imaginas no creo pero le da la vuelta a ella yo yo no estoy mirando a ver vale estás como en un tanque estás encima de la dot en un tanque como de ácido sin que sin el como de ácido como sosa la de arriba sí pero no hay veneno por todas partes vale veneno no ácido yo pensaba que era ácido yo que sé espera dónde estoy subir es uno de esos bichos y que sigue allí metida no podrá aguantar mucho más respirando ese veneno ya eh como ha pasado de ella tengo que salir de aquí como sea vale entonces la movida es que tú pulse los botones pero no funciona prueba con el destornillador a ver si pasa si toco vale a mírala si estoy encima aquí va bien claro estás entonces cada uno hace un movimiento entonces tú lo que tienes que hacer es llegar a varios sitios la gente esa que está hinchada explota explota no o sea ten cuidado pero sí que puedes llegar a los a eso a los lockers no sé nunca como se llaman archivadores creo que son como taquillas pero no son archivadores son archivadores que son los botones y este allá dot matrix manual un manual de la dot matrix es un manual del impresora dot matrix conseguí el manual vamos a que que quiere un tóner sí pero o sea tú lo tienes que llevar vale la máquina esta como que saca un pincho En uno de los botones Supongo que inyect Es que ahí se te queda pillado Entonces tienes que ir hacia la escalera Pero Ahí no A veces es difícil Limpiar, limpiar Limpiar Vamos a ver Inyect baja Y se desube No hay ninguno entonces Solo bajan Vale, pues nada Pues sube Y es que es el señor Que entonces le tendré que dar un tóner Sí Pero entonces está bloqueando el paso de las escaleras Pero no me deja darle Dar el tóner a A ver que hace a esta cosa Ahora Ahora sí Se le ha eliminado un botón Vale, ahora sí Ah, print Pues ahí está Imprimir Pero tienes que ponerlo Claro, o sea Esa es la movida No Era Print es lo del pincho Tengo que ir Out Y luego No Inyect Pero no era en yet Pues entonces era print No, era select Es que sabes que pasa Que me Que Out Es para la derecha Clean para la izquierda Sí Select para abajo O sea, bueno Yo lo contaba Claro Claro Si no quedaba otro Que estás liado tú sola Ya, ya, ya Lo he visto Tienes que bajar más Select Tienes que bajar más Sí, o sea, bueno Ir para arriba O sea, tienes que acercarte a la escalera Ahí no Print, print Claro, y explota A ver La gente que está ahí flotando Tiene cosas Algunas Si quieres mirar Que tienen en el estómago Que no Porque Supongo que en el estómago No Se habrán comido O lo que sea Pero igualmente no puedo Porque el palo sale para arriba No puedo darle la vuelta A la esta Ok Vale Sí Tampoco creo que sea Imprescindible ¿Qué más quieres? Out Ah, no Print Injet 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 Ah, no Injet Te lo voy a otro lado Pues clean Clean Joder Yo también me lío ahora ¿Verdad que sí? Sí Ya está Si esta es la fuente de gas venenoso Tiene que haber alguna forma de vaciar el agua No veo nada de utilidad aquí Míralo El El dot se va ahí a mitad Oh Adiós 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 veneno El aire se está limpiando Tengo que ver con Kitty Y comprobar si está bien Baja Porque ahora ya Si puedes acercarte a esa gente Por las escaleras Claro Claro Ahora ya no hay Oh, algo brillo en su voz Sintra Corp R Corvo Employ Sintra Corp de Industria Es una tarjeta ID parecida a la mía Pero esta es metálica Me pregunto quién será R Corvo Ok Es un cadáver hinchado por el veneno Prefiero no tocarlo O nada O nada Entonces Nasty de plastic Bueno Conseguido la tarjeta He conseguido un refresco Oiga está Pues nos vamos Nos vamos de la sala Y De cojones Estamos con el veneno de la gente De la 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 planta De la De la Lo siento Pero vengo a mirar Que hay aquí Vengo a cotillar Hay un altar De estos La Santísima M Si Por supuesto Que le hago una ofrenda A la Santísima M Bueno Venga Un papel Es un dibujo de Sosa No sé Hay una Una carta escrita Escrita a mano Del 5 de mayo De 1971 Creí que el trabajo De niñera Sería más cómodo Que las oficinas Sobre todo cuidando De una niña muda Pero voy a tener que renunciar Por el bien de mi salud mental Hay otra carta Entiendo el estrés Por el que está pasando La familia Y que es mal momento Para abandonar mi posición Pero esa bruja No ha dejado de llorar En los últimos tres días Y su llanto Me pone la piel de gallina Eso me da a entender Que murió la hermana Que es la que se parece Sintra Y la bruja Es su hermana Y que en realidad No es que sea mala Sino que está triste Eso es lo que yo Tengo en claro Ahora mismo Yo no te puedo Ni confirmar Ni admitir nada En el argumento ¿Por qué? A ver Señores Señores Deja mi sitio Vete a ver a Kate A pobre Yo eso voy Queda de la cuarta planta ¿No? Oh Ahí estaba Ahí está Kate ¿Estás bien? Ah Hola Brian Iba a tomar el aire Me siento un poco mareada Espera Ven conmigo al quinto piso Es más seguro ¿Por qué? ¿Por qué no puedes salir Por la puerta de abajo? Nadie sale ¿Qué tal te encuentras? Estoy mucho mejor Gracias Brian Respire algo de gas verdoso Pero no es nada De verdad Perdona si soy un entremetido Pero ¿Por qué te metiste Por esos lugares tan peligrosos? Buena pregunta Recibí una llamada De mi jefe Diciendo que tenía que llevar Unas fotocopias Hasta aquella zona Pensé que podría lograrlo Aguantando la respiración Pero cuando me di cuenta Empecé a marearme ¿Tu jefe? Dijo como se llamaba Pues creo que no ¿Por qué? Nada, nada No te preocupes Lo importante es que estás bien Oh, está llorando Oh ¿Te pasa algo? Nada Es solo que No puedo creer que haya dejado Mis tareas sin terminar ¿Cómo? Soy una incompetente Brian No estoy al nivel De este trabajo Nadie le está exigiendo Nada Bueno Kate, no digas eso No valgo para nada Tenía que haberme preparado Mucho más Y... Kate Para un segundo Por favor Escúchame No es culpa tuya Pero... No hay peros Kate Esta empresa está enferma Y no tiene nada que ver contigo Lleva así muchos años Si es una empresa Sí, es una empresa Sí que es una empresa un poco rara ¿Pero a qué te refieres Con que está enferma? No No sé Quizás el gas verde La gente que vomita Los monstruos Las pavas de recursos humanos Exacto Pues que Hay algo muy malo Que está corrompiendo todo Y están Y a todos Que me invento yo todo Creo que no Creo que no te entiendo No es obvio A lo mejor A lo mejor es un poco cortita Kate Pues O no quieres ver las cosas A ver ¿Cómo se lo vas a demostrar? Va a decirle que Kate Que su contrato es de cazador De cazar a la bruja No puedes decirlo Brian Sí Vámonos de aquí ¿Qué? Dejemos este maldito trabajo ¿What? Pero Brian Tenemos que matar a la bruja Tú ya sabes que solo soy un chico de pueblo Y quizás no estoy muy a la moda En todo este ambiente de la capital Pero te aseguro una cosa Tiene que haber algo mejor que esto para ambos Sobre todo para ti Kate Con todos los estudios que tienes A decir verdad Tenía una docena de ofertas Además de Sintracorp Quizás Quizás no sea tan mala idea Era nuestra única amiga Quitando a Sosa Y al hombre de... Al final son muchos amigos ¿Eh? ¿Quién iba a decirlo que en un sitio tan raro? Pablo de Haití ¿No? Sí Claro Así nos podemos tomar el café que me prometiste Pero fuera de este manicomio ¿Sabes qué? Tienes toda la razón No tenemos por qué aguantar a todos estos bichos raros Nos merecemos un sitio mejor que este Vamos a por ese café Nabo Blanco El coronel Dumont Nabo Blanco Nos está llamando a nosotros Sí Nabo Blanco es Brian Pasternak Bravo Nabo Bravo Ah claro Nos va a decir bravo por hacer un amigo Un amigo De la cuarta Sabía que muy profundo en ese cuerpo flácido y encorvado Había un hombre de verdad Un guerrero Espartano Un conquistador ¿A qué te refieres? A la ponzoñosa venenosa Ese gas de color verde que inundaba parte del edificio Toda la empresa está hablando de lo mismo De cómo el novato del quinto piso se enfrentó a la dot Matrix Y acabó con esa desagradable pestilencia Ah bueno Eso es verdad O sea Tronca estabas allí No exactamente Pero Sí, sí, sí Vio lo de la dot Pero no lo del veneno Como que no Estaba respirando el veneno ¿Qué dice? No, yo simplemente No seas tan modesto Nabo Que sepa que desde hoy Le he nombrado empleado del mes Ya hemos Ya Ya estemos De vista para siempre Perdónemismo Doles Adorable señorita Permítame que me presente Mi nombre es Espere, espere Gracias Pero da igual Sacre blue Claro Nos marchamos de la empresa ahora mismo Es usted un bromista de primera Nabo Dejar su primer trabajo el primer día Con lo difícil que está el mercado laboral en la capital Semejante mancha imborrable en su currículum Sería como llevar su cara manchada de mierda durante toda la vida Joder, qué bruto Y encima está haciendo que la Kate se lo piense Que se supone Yo no sé si esto está ambientado en un futuro Japón Dada, qué nombre Pero en Japón se supone que está como muy mal visto Que el primer día de trabajo lo... A ver si lo que está mal visto en Japón Es que tú vayas cambiando de trabajo A no ser que seas un estudiante que coge de media jornada Si tú coges uno de una jornada completa Está mal visto que vayas cambiando de trabajo Joder, ya pero si las circunstancias... Pero es que ahí tú los senpais te pueden tratar mal Pero es que por la jerarquía es tu senpai Entonces tú le haces caso aunque te trate a palo Es la jerarquía Ya está Dada me ha pedido que le diga que no pasa por alto sus progresos Con la tarea que le encomendó Claro que se ha encomendado Dada Dada, el caballo Es usted un empleado modelo Siga así, Navo Blanco A ver, en el primer día ya... Es una leyenda para la empresa Ya es empleado del mes No le hagas caso a ese tipo Está mal de la cabeza Pues ya está Pues no se van porque ya la comió Espera, Brian Él tiene razón ¿Quién? ¿Ese? Dada ¿Marchar? ¿Dada, el caballo? Marcharnos el primer día de trabajo sería Una cruz que tendríamos que llevar toda nuestra vida Además En una de las mejores empresas del mundo Bueno, solo... Pero Kate, es muy peligroso quedarse Y tú misma lo has visto Eres un buen compañero, Brian Y sí que lo haces por mí Pero tengo que demostrarme a mí misma que yo También puedo ser la empleada del mes Por favor ¿Qué? No, no, no Si yo soy un paleto, Kate De verdad Marchémonos de este sitio Te propongo un trato Nos lo pensamos Hasta que acabe la jornada Y después decidimos Bueno Y oye Si que empiece café, ¿no? ¿Qué te parece si nos vemos en un rato en la cafetería? Está bien Vale Sí, ahora si no importa, Kate Voy a guardar Sí, guarda y no vayas a la cafetería Porque... Hay cosas que van a pasar en la cafetería Espérate Que ahora vamos a ver A ver cómo anda Hugo ¿Es usted un empleado modelo? Siga así Nuevo Blanco Con el Dumont Trabaja, trabaja, trabaja Trabaja, trabaja, trabaja Sí, ya, ya, ya Es una fiesta Sí Oh, mira quién se digna pasar por su oficina Qué asco de tío, de verdad Es insoportable Hugo, quiero hablar contigo No tengo nada que hablar contigo Mister empleado del mes Buah, nos va a putar a saco Siendo su alter ego Como cojones Si llamase El rana Sí, no sé Oye, pero Sí, es una fiesta en la cafetería Este le está mirando con desdén En plan Con una cara de odio Es Sosa, se está riendo por lo que ha pasado A ella le hace gracia esto Estás aquí escondida, ¿verdad Sosa? No ¿Dónde está Sosa? ¿En el armario? Sosa, ¿qué haces ahí mentira? ¿Ya se ha ido? Hugo, sí Se acaba de marchar No veas cómo le has hecho enfadar Eres mi héroe, Pasternak No, Sosa No soy un héroe Y no quiero serlo Perdóname No quería ¿Estás estresado? Se hace la acupuntura No, bueno No lo sé Igual sí que estoy estresado Es que ya no aguanto más Quiero marcharme, Sosa Joder, es el primer día, ¿eh? Ya Este lugar es una pesadilla ¿Por qué la gente no se marcha? ¿Por qué no nos vamos todos? Porque no podemos ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos atrapados El poder de ella es tan grande Que sin darte cuenta Estás influenciado en el mismo momento En el que entras al edificio Cuanto más te implicas Cuanto más tiempo pasas trabajando Cuanto más usas esos papeles malditos Mierda Los papeles de bruja Te va atrapando más y más Sí, claro Me fotocopio el puto alma Pues claro que me atrapa ¿Qué me estás diciendo? No hay forma de salir de aquí Estamos encerrados en esta pesadilla de por vida Muchos se lanzan desde la azotea Pero hay una solución mucho mejor La solución definitiva Matarla Pero tú eso ya lo sabías ¿No? En ningún momento te he contado Que me contrataron para matar a la bruja Bueno, me contrataron entre yo Y alguien me puso un contrato delante ¿No? Es como que... Pero bueno, Sosa ¿A qué te refieres? ¿A qué? ¿No? ¿Qué? Mappy me ha dicho que te ha visto Buscando ese libro antiguo en los archivos ¿Eh? Ah, bueno Eso me perdí Y... Yo te he visto usar esos papeles de ella Para fotocopiar tu alma Has estado merondeando por el edificio Desde que llegaste Y ahora lo del veneno Eres un cazador Pasternak ¿Qué? ¿Caza qué? ¿Yo? No ¿Cazador de qué? Entonces, si no es un cazador Recuérdame otra vez ¿Cuál es tu trabajo en esta empresa? ¡Quierosa mierda! Nadie me ha dicho nada Sí, el primer día Hugo te dice lo que se supone que haces Espera, era Gestor de documentos binarios Administrador de datos secundarios oscilantes Técnico de separación modular Era gestor de documentos binarios asociados ¿Verdad? Por ejemplo Qué curioso Antes me habías dicho que tu trabajo era Procesamiento de similitudes numéricas No era ninguno No era ninguno Sí, claro Ese es mi trabajo secundario Vale, soy un cazador Bueno, por lo menos me han contratado para eso Pero en realidad yo no Sosa, ¿te encuentras bien? Al fin lo encontré ¿Y si vas a ser Sosa la bruja? Me está dando miedo No serás tú la... Soy la fan número uno de los cazadores Cuéntamelo todo, Pasternak Mientras Sosa ¿Eres un mago esotérico o un nigromante? Es un tío de pueblo que entró por la puerta en una entrevista de trabajo y se encontró un... Contrato y ya está Ya Ni siquiera le llamaron para entrar La propia tele lo dijo Bueno, el vigilante Lo que sea No sé cómo llamarlo Lo dijo En plan, ¿por qué entraste ni siquiera dice tu nombre? No, no Ya Fue él el que le dejó entrar ¿Te podríamos hacer una entrevista por el videoclub misterioso? Oye, espera, espera No puedes decírselo a nadie Claro, qué tonta Lo más importante es trabajar de incógnito Pero, ¿me dejas que sea como tu ayudante? ¿Qué? No Es súper peligroso Por ahora, con que no se lo digas a nadie llega Vale ¿A nadie, nadie? Sí A nadie Ni a Mappy, es mi única amiga Bueno, puedes decírselo a Mappy Pero solo a ella y a nadie más Gracias, Pasternak Y puedes estar tranquilo Nadie nos dirige la palabra A ver Échale un vistazo a esto, Sosa No puede ser ¿Dónde la has conseguido? La tenía un cadáver en el segundo piso Hace años los cazadores recibían estas tarjetas metálicas especiales Pasternak Esta es la tarjeta ID de R Corvo ¿Ese era importante? Claro, es uno Es De los que más Era un Bokor Un maestro vudú Experto en magia negra ¿Qué nervios? ¿No vas a probarla? ¿Probarla? Claro, estoy segura de que estas tarjetas ID Funcionan con los ordenadores antiguos Como este que uso yo Exacto Pero por ahora vas a guardar, ¿no? Vale Es que me absorbe Quiero saber más Yo lo sé, yo lo sé Pero hemos quedado Ya lo sé Pues ya está Bueno, no ha ido tan mal Has rescatado a Kate Te has enfrentado a la Dove Matrix Te subiste en el Hasselhoff Y poco más Así que nada Hasta aquí lo dejamos por hoy Mañana ya veré lo que hago Quizás juega al Street of Rogue Con lo de Twitch Tengo que mirar cómo se configura Ya veré También voy a jugar al Al de los manatís Los manatís ¿Qué manatís? Luego te lo digo Llevamos posponiéndole un mes Y nos dieron la clave hace Ah Ya Bueno, sí Pues jugar al de los manatís Bueno Ya veréis cómo lo hago Es que no tiene O sea La movida con Street of Rogue Es que tiene como soporte para Twitch Entonces pues la gente puede interactuar Y cambiar cosas Pero bueno Aún así ya veré mañana No os prometo nada Y nos vemos mañana Al menos A mí Yo te veré desde la lejanía A mí no me veis Pero yo te veré desde la lejanía Y poco más Gracias por pasaros Gracias por estar aquí Y nada Nos vemos mañana Adiós gente Adiós 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 Adiós